La diabetes es una enfermedad crónica que afecta casi un 8% de la población y aunque mal controlada durante años se asocia con patologías graves como amputaciones, diálisis, ceguera, insuficiencia cardíaca, la buena noticia es que ahora mismo disponemos de un amplio abanico de tratamientos que nos ayudan a frenar la aparición de estas complicaciones y disminuir la mortalidad asociada. El tratamiento de la diabetes tiene cuatro pilares, la dieta, el ejercicio, la educación diabetológica y el tratamiento médico con fármacos en el que está incluido la insulina. Una persona diabética debe de cuidar su alimentación y hacer ejercicio exactamente igual que una persona no diabética con una dieta mediterránea basada en frutas y verduras y sobre todo con bajo consumo de azúcares refinados y alimentos procesados y debe realizar al menos 30 minutos de ejercicio tres días por semana. Siempre hay que adaptarlo a las características de cada persona por lo que antes de empezar tanto hacer una dieta como hacer ejercicio debes consultar con tu médico o enfermera. Muy importante también es conocer cuáles son los objetivos de control de tu enfermedad. La hemoglobina glicosilada es un análisis de laboratorio cuyo valor nos dice qué promedio de azúcar hemos tenido en las últimas seis semanas. En general lo ideal es tener un valor por debajo de siete pero también depende de cada persona. El tratamiento con medicamentos que te ponga tu médico sea cual sea nunca será igual de efectivo si no conoces tu hemoglobina glicosilada, si no sabes cuál es el objetivo al que tienes que llegar, tienes dudas sobre la dieta o el ejercicio que es más aconsejable para ti o si no sabes qué hacer cuando tienes una subida o una bajada de fuego. Así que nunca salgas de la consulta de tu médico o enfermera sin realizar todas estas preguntas. Y si no eres diabético y no te has hecho una analítica en el último año, sobre todo si tienes más de 40 años, tienes sobrepeso, la tensión alta o el colesterol alto, es posible que lo seas y no lo sabes. Consulta a tu médico y a enfermera de referencia porque en estos casos los ojos que no ven, corazón que lo sienten.